¿Qué es el desarrollo de habilidades blandas y mejores prácticas agropecuarias para impulsar la productividad agropecuaria en la comarca Nove Buglé? Nos encontramos en Salto Dupí, un regimiento que pertenece a Mironó y nos acompaña el ingeniero agrónomo José de la Fundación Nuestra Señora del Camino, que tiene años de estar impulsando asociatividades y a través de asociatividades apoyar a los productores y productoras de la comarca en varios lugares. En esta ocasión hemos hecho alianza, la Fundación Nuestra Señora del Camino, con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, SECOMRO, para aprovechar un recurso del Estado que viene por parte del programa del BIT, de Fortalecimiento del Capital Humano para Impulsar la Productividad. Cuéntanos sobre este programa, cómo has visto que ha impactado, si es necesario este tipo de cosas y qué retos tiene el productor agropecuario. Este programa que ha fortalecido el ICA con capacitaciones en cultivos de frijol, de yuca, de poroto, café, que es importantísimo en el área, maíz, ¿verdad? Estas proyecciones que se han estado estableciendo, estas capacitaciones, son una manera de desarrollar al agricultor de una manera específica, en conocimientos más estratégicos, más técnicos, ¿verdad? Para que esa productividad que ellos impulsan sea mejorada y que los resultados sean apropiados. La idea es fortalecer a estos productores y tratar de buscarles que ellos cambien un poquito su protagonismo, ¿verdad? Tratar de que generen mejores ingresos y que eso les sirva para cambiar su rol de vida. O sea, para nosotros es importantísimo también porque la capacitación constante a estos productores que están integrando esta fase de producción, eso nos facilita también en campo cuando vamos a establecer los criterios técnicos. El productor ya tiene algún conocimiento pleno de lo que está haciendo y es para nosotros más... Es muy fundamental que se establezca esta clase de alianzas para que continúe proyectándose y continuemos capacitando al productor en este sentido. Este programa entiendo que está ayudando también a la Fundación a mejorar sus capacidades con nuevo material que enriquece todavía más lo que ya ustedes vienen haciendo por muchos años. Sí, correcto. O sea, la Fundación está muy agradecida por este proceso de enseñanza, ¿verdad? Para nosotros es fundamental, como le dije, seguir determinando estos conceptos y que el productor afiance y mejore su conocimiento técnico en campo y que eso le afiance también a la parte productiva y con mejores resultados para el desarrollo de la producción. Todo el sector agropecuario, no solo en las comarcas, y aquí quizás más, requiere de mejorar las prácticas para incrementar productividad, pero hay retos como el de la comercialización que aquí todavía se hacen más difíciles. Y entiendo que han habido malas experiencias con productores que se fajan, invierten y a la hora de vender hasta los timan. Les llevan la producción y no le pagan, por ejemplo. Sí, correcto. Hubo un caso muy icónico últimamente. Correcto, sí. El productor agrícola de la comarca, nosotros debemos incentivarlo casualmente a producir, pero también hay que incentivarlo a que la comercialización es un factor importante, pero también hay que tenerle la confianza al productor de que él está haciendo el sacrificio y el esfuerzo de producir, pero sin embargo a veces, como usted lo dijo, verá, se timan a los productores y a veces no ven los resultados y los ingresos esperados. Nosotros como fundación, pues estamos tratando de que ese nivel de comercialización sea ejecutado de una manera más efectiva, dándoles esa confianza al productor, trayendo a las empresas, a las comunidades y que ellos hagan ellos mismos sus contratos, ellos mismos hablen por su producción. O sea, ellos establezcan un convenio y una línea específica para que estas empresas crean en ellos y también lograr que ellos tengan confianza de tener siempre la productividad efectiva para que este comprador también mantenga esa compra y eso es lo que buscamos, tratar de que el productor-comprador tenga una alianza específica y que eso sea un reto para ellos. La unión hace la fuerza, sector público se une con sector privado, se une con el sector productivo, agricultores, agricultoras de la comarca, aquí estamos en uno de los lugares donde se está implementando este programa. Compradores serios, responsabilidad en el relacionamiento con esta gente que quiere echar para adelante, convertir este territorio en un territorio innovador, convirtiendo también los activos que hay en oportunidades. Reza en parte la visión comarca 2050.